Hoy nos subiremos a la famosa Royal Enfield Himalaya. En lo personal esta moto combina dos cosas que me gustan mucho, lo retro y lo off-road. Mis primeras impresiones al ver el tablero es casi como un panel de instrumentos de un avión de la segunda guerra mundial, tiene brújula, revoluciones por minuto, hora, cambio, entre otros indicadores que no le preste mucha tensión como por ejemplo el trip. Iniciamos marcha y me doy cuenta de su cerrado giro, lo que me indica que es una moto ágil para la ciudad. En el trayecto detecto una pequeña falta de potencia, pero creo que es debido a que el embrague se siente mal regulado y en el primer semáforo me gasté varios segundos intentando buscar el neutro, lo que podría validar mi sospecha de que el embrague estaba mal regulado. Posee un asiento cómodo y una suspensión adecuada, de hecho el lomo de toro lo sobrepasó como si nada. Todo esto gracias a la suspensión y el radio de 21 pulgadas de la rueda delantera, que hace su trabajo facilitando sobrepasar cualquier irregularidad que se le presente. En general la moto se siente ágil, liviana y sorprendentemente cerca del suelo. Ahora vamos a ver cómo le va a la Bibi y sus impresiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció la Himalaya? La Himalaya... Un susto al principio porque es bien... es gruesa adelante, pero los pedales se alcanzan súper bien. Vamos a los números. ¿Cuál es tu altura? El número... 1,55 1,55 ¿Y el Himalaya pudiste llegar al suelo? Sí, con los dos pies. ¿Con los dos pies? ¿Y llegabas con la puntita o pie completo? Medio pie. Medio pie. Ah, igual bien. Sí. ¿Con los dos pies? Sí, con los dos pies. O sea que si hubiera usado solo uno, a lo mejor es pie completo. Sí. ¡Guau! Mira, eso es un interesante dato. ¿Qué te pareció la conducción? ¿El peso de la moto? El peso estaba hacia adelante. Hacia adelante porque se movía un poquito y cambiaba. O sea, estaba como abajo concentrado el motor. Ok. Sí. El peso del motor. ¿Liviana? Liviana. Comparada con la Classic 350 que tú tienes. ¿Es más pesada o más liviana la sentiste? Liviana. ¿Más liviana? Bien. Es más liviana y como me lo imagino como para esos caminos de tierra. Lo imagino bien. Bien. Bueno, bueno. Buena maniobrabilidad. Sí. Amplitud en giro. ¿Giraba bien? Sí, giro bien. Giro bien porque aquí en la entradita. Ya. Giro cerrado sin problema. Sí. Buenísimo. Grupo. Nhé. V. Las reyes conteñitas, Gracias por ver el video.